Hola amigos, bienvenidos a otro video de Quintana Multifloral. El día de hoy vamos a realizar este hermoso arreglo. Si quieres saber el paso a paso, quédate con nosotros. Los materiales que vamos a utilizar es polar, una flor redonda. Eucalipto moneda, es una de las variantes del eucalipto, es muy rendidor, es un excelente follaje. Clavellina, en color blanco y rosa. Las clavellinas son claveles mini. Rosa rosa, que como dato curioso, esta está patentada en México. Y gifsofilia. Vamos a utilizar una base de plástico y la espuma floral, ya previamente hidratada. Utilizaremos nuestra cinta waterproof, que es una cinta especial para floristas, ya que se adhiere perfectamente a nuestra espuma floral. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nuestra base plástica tiene que estar perfectamente seca. Uniremos en varios puntos, al centro, a los costados, de la manera que nosotros consideremos que no se nos vaya a mover nuestro arreglo. Una vez que terminamos nuestros puntos principales, vamos a reforzar con remaches o puntos de suficiencia. De esta manera lograremos que nuestra espuma floral no se mueva en ningún momento. Una vez que terminamos de pegar nuestra cinta waterproof, ahora sí viene la magia. Lo movemos, lo metemos para acá abajo y comprobamos que está listo para comenzar nuestro arreglo. Comenzaremos con nuestro follaje, que colocaremos en la parte baja de nuestra espuma floral y daremos diferentes alturas hasta llegar al centro. ¡Gracias! 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 Ahora que ya hemos avanzado con nuestro follaje y nos damos cuenta de que ya está lleno, colocaremos nuestra rosera, las cuales cumplen la función de flor guía y determinará el largo de nuestro arreglo. Comenzaremos en los costados y posteriormente iremos rellenando al centro. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conforme vamos avanzando en rellenar nuestro arelo, vamos a revisar que todas las rosas tengan la misma altura. Si alguna la sobrepasa la vamos a sacar y cortar tallo, recuerden que no podemos reinsertar una flor si no cortamos el tallo, ya que esta se queda con un poco de espuma y si lo reinsertamos puede tapar el poro y marchitar la flor. Ahora colocaremos nuestro colar, esta flor es un poco más grande, igual de forma redonda, por lo cual la vamos a colocar un poco más abajo de la rosa. Recuerden que nuestra flor principal y más cara es la rosa, por lo cual esta tiene que llevarse el protagonismo. Ahora colocaremos nuestra clavellina en los espacios negativos de nuestro arreglo. Los espacios negativos son los espacios que no tienen flor. Trataremos de no excedernos ya que la clavellina es solamente nuestra flor de acompañamiento. Si has llegado hasta este punto del video queremos agradecerte, ya que gracias a personas como tú ya somos más de mil suscriptores de nuestro canal. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y pícale a la campanita de las notificaciones para que recibas la notificación cada que subamos contenido a nuestro canal. Para terminar nuestro arreglo vamos a darle un toque con este hermoso baby bread o yipsofilia. Al momento de colocar nuestra yipsofilia vamos a tratar de hacerlo en puntos separados, ya que es una flor con mucho impacto visual y si la amontonamos mucho va a quitarle el protagonismo a nuestras demás flores. Y recuerda compartir este video en todas tus redes sociales, ya que de esta manera nos motivas a seguir haciendo más contenido para ti. Ahora sí, hemos terminado de colocar toda nuestra flor, pero debemos revisar que no quede ningún espacio vacío. Y para esto nos vamos a apoyar con nuestro follaje nuevamente, el cual va a cubrir todos los espacios que queremos. Y ahora sí amigos, hemos terminado nuestro arreglo. Este es un arreglo de 360 grados, lo que quiere decir que tiene la misma flor en la parte de enfrente que en la parte de atrás. Quedó de un muy buen tamaño, nuestra flor está perfectamente distribuida e integrada. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, picarle a la campanita para que reciban las notificaciones de todos nuestros videos y dejarnos todos los comentarios que quieran. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.